El magno evento de la belleza azuliana llega por todo lo alto para celebrar la inteligencia y el pervor por sus mujeres. Una gala donde 17 hermosas concursantes derrocharán talento y actitud. Con la participación de extraordinarios artistas nacionales e internacionales. El príncipe del merengue, Omar Enrique. El pulmón de oro, Poncho Zuleta. Los increíbles Cadillac. Con la animación de Antony Teixeira, Rosangela Matos y Carolina Ziegler. Este sábado a las 7 de la noche, Corazón Zuliano 2019.